Vamos a bailar nuestra canción, Gracias Amor. Gustavo Inicia, dice. Mi credencia es mi hija, Felicidad, y el adiós que se te cae en su sueño. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, no puedo olvidarte porque te llamaba. Y gracias a todos, ya que se pasa el tiempo Y tú vas a hacer un buen camino Y gracias a todos, ya que se pasa el tiempo Y gracias a todos, ya que se pasa el tiempo ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Un pastor perdido la felicidad Y ahora en el camino del mundo Gracias mi amor por los bellos frutos Gracias por volver con los mejores En el momento siempre ¡Eh! ¡Eh! Todos los momentos, nadie puede contigo Y no nos quede en tu corazón, gracias mi amor Todos los momentos, si no fui yo El año de tu amor, que serás feliz por todo el tiempo Gracias amor y gracias a ustedes, mi gente, ¿dónde está la gente de Guida?